El agua es uno de los elementos que hace posible la vida en la Tierra y constituye un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas desde 2010. Sin agua potable y saneamiento, el resto de derechos humanos serían inalcanzables. Las aguas subterráneas se encuentran en acuíferos bajo la superficie terrestre y abastecen a una parte importante de la población, sobre todo en aquellas comunidades alejadas de otras fuentes de abastecimiento. Las aguas subterráneas es una parte fundamental del ciclo hídrico y es una de las fuentes principales que hay en el mundo para el suministro de agua y para el aprovechamiento de las aguas. Generalmente el agua subterránea tiene una mayor calidad que el agua superficial porque el hecho de que tenga que atravesar el suelo y la zona no saturada ya indicamos una componente de autodepuración que hace que parte de la contaminación que hay en el agua superficial no llegue a las aguas subterráneas. El suelo trabaja como una columna de cromatografía. Esto quiere decir que se producen fenómenos de absorción, absorción y exorción de muchos de los contaminantes y demás elementos que son polución ambiental superficial que no es ni más ni menos para mí no un concepto de un agua depurada. Ha pasado de la superficie al subsuelo pasando por algo que yo entiendo que es como una columna de cromatografía donde los procesos biogeoquímicos han mejorado la condición del recurso que estaba arriba. La gestión adecuada de las aguas subterráneas pasa por comprender su interacción con las aguas superficiales en el marco de la gestión integrada del recurso hídrico para evitar así problemas de sobreexplotación y contaminación. La gestión integrada de recursos hídricos consiste en una visión de todo lo que son los sistemas, parámetros, conocimientos relacionados con el agua. Pese al gran valor de este recurso, al estar generalmente fuera de la vista, los acuíferos enfrentan graves problemas que deben ser comprendidos por la sociedad. Pues uno de los factores que es importante manejar para la gestión del agua es la participación de la sociedad. Es un factor clave que esté involucrada, los usuarios del agua subterránea estén involucrados, que sepan cuál es la problemática y las condiciones que viven ellos en los acuíferos y por tanto que se puedan encaminar hacia la solución. Todo esto que tiene que ver con una integración hace que tengamos que tener una conciencia de armonía en este planeta que habitamos y en ese sentido la educación ambiental me parece que es la pauta inicial para después tener una forma de proceder respecto al ambiente adecuado. El control que queremos hacer de las extracciones es para prevenir la sobreexplotación de los acuíferos o para evitar que continúen agravándose. Un balance hídrico que es algo muy sencillo, únicamente lo que hacemos es evaluar qué cantidad de agua entra en el acuífero, la recarga de lluvia, el aporte de los ríos, por ejemplo, o el aporte lateral de otras fuentes de agua y luego las salidas en el acuífero. La falta de acceso al agua potable y al saneamiento mantiene a millones de personas en la pobreza y tiene un impacto negativo en la salud, la educación, la igualdad de género y la sostenibilidad del medio ambiente. La cooperación española cuenta con el Fondo del Agua para garantizar este derecho en América Latina y el Caribe. El Fondo del Agua es una herramienta que ha creado la cooperación para el cumplimiento actualmente del derecho humano al agua y al saneamiento. No tenemos agua y nos vamos a ir a hacer, a lavar en el río, en el barranco y cargamos agua con atinajas y mucho trabajo porque no podemos que un atinaje de agua no alcance. Antes que para lavar los trastes y para tomar, pero ahora también estamos felices porque el agua ya tiene clor y ya no enfermamos mucho.